Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte, nos separa de ese amor Por el cielo van volando, no nos puedo distinguir Tanto pa' lo gritaría, hoy será mi porvenir Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte, nos separa de ese amor Por el cielo van volando, no nos puedo distinguir Tanto pa' lo gritaría, hoy será mi porvenir 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 Tanto pa' lo gritaría, hoy será mi porvenir